muy buenas a todos chicos y chicas de youtube aquí les traigo un nuevo videojuego para el canal y el día de hoy vamos a jugar a Scribblenauts un mas que queda en la sala de Scribblenauts que básicamente es un niño que tiene una libreta y todo lo que escribe lo hace realidad ya sea escribir un carro y se creó un carro pero éstas esta es la entrega de un masquet que es como de superhéroes y es igualitos pero sólo que entran en el mundo de los superhéroes y vamos a ver la historia vamos a empezar de cero yo nunca me voy a la historia de este juego así que me va a sorprender todo y lo vamos a ver nuevo como ustedes también igual lo veré yo así que vamos a jugarlo así sin más que decir comencemos el vídeo de esta saga no te vas a decepcionar ya que este juego es increíble todo lo que puedes hacer en este juego o sea como está hecho es increíble vamos a empezar ya sin más que todo íbamos a prestar atención a la historia empecemos qué hace a un héroe el poder la velocidad enfrentarse al miedo los héroes nacen de un sentido del deber se pueden fabricar héroes o como lo he visto muchas veces surgen de la tragedia he visto muchos héroes hombres y mujeres jóvenes dispuestos a defender lo correcto contra toda esperanza en nombre de la justicia esta es la historia de uno de estos jóvenes uno que no dudó en cargar con el destino de un mundo maxwell era en muchos aspectos como cualquier otro niño jugaba y a veces se medía en problemas pero siempre trataba de hacer lo correcto y como otros niños a maxwell le encantaban los cómics lilly la hermana de maxwell amaba los cómics y como suele ocurrir entre hermanos discutían sobre cuál de sus héroes favoritos era el mejor y así fue como maxwell decidió que la única forma de descubrirlo porque maxwell y no eran niños normales maxwell podía crear cualquier objeto escribiéndolo en su cuaderno y lilly tenía un globo que le permitía viajar a cualquier lugar eso los trajo a mi mundo y es aquí donde maxwell aprendería lo necesario para ser un héroe maxwell tendría que encontrarse frente a su propio lado oscuro épico 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 me quedé sin palabras vamos a seguir escuchando botan sitio una ciudad bajo asedio no eres batman batman luego qué fino espero que este contrato sea rentable ese es de hecho obviamente sigilo y se pone invisible lol o que parece que hemos llegado o no la humana llegó mal lilly lilly estoy aquí me duele mucho la pierna espera lilly ya voy ok nos podemos mover así esto ya lo sabía obviamente porque yo juego las otras entregas bueno la otra entrega que es la un límite y también la remix que es de teléfono ok esto para atacar estamos en gotan city que increíble a ver vamos a ayudar a la hermana usa tu cuaderno necesito un médico ok bueno podemos que escribe la palabra y toca el botón así que lo sé podemos crear un médico o un doctor es lo mismo no es lo mismo la verdad es que si es lo mismo saben lo mismo y ha curado a mi hermana perfecto ahora está su creación en el icono de basura obviamente ya no necesitamos médico fluke te borramos de la existencia estás bien ahora si gracias maxwell si gracias maxwell viste como salieron volando todas las stars si vamos a tener que tú crees que puedes ir por ahí sembrando el caos en mi ciudad no espera señor batman somos buena gente igual que tú alguien que coincide con tu descripción fue visto ayudando a joker alguien que pueda hacer aparecer cualquier cosa de la nada yo no me arriesgo soy batman y se emocionó cuando lo dijo objetivo localizado de hecho de hecho si estaba escondido lleva hasta niños viene a cumplir mi contrato hago el rápido de hecho es uno de los asesinos más mortales toca batman para modificarlo con un adjetivo y algo de que le dé ventaja ok vamos a darle un adjetivo para que le dé ventaja que lo podemos poner en fuerza vamos a ponerle fuerza fuerte fuerte no mira como creesivo lol se acabo por el momento se escapó el momento dime como se que no estas metido en todo este desastre solo uso mi cuaderno mágico para hacer el bien aprendí esta lección hace mucho tiempo es cierto que acaban de desolarme pero como se llaman soy maswell y ella es lily mi hermana gemela claro todos son iguales ok perfecto que no hemos ganado la confianza de batman al parecer esto es tuyo que es es mi globo podemos viajar a donde queramos pero ahora está roto eh apuesto a que mi padre me va a volver a convertir en piedra que nada funciona gracias a lo que conoce como estares pero cuando caímos serían todos volando tenemos que encontrarlos para volver a casa si estas estas caen en manos equivocadas este mundo podría correr un grave peligro tenemos que llevar el globo de vuelta a la baticueva podemos tratar de repararlo allí pero gotham sigue en peligro deja que me encargue de gotham voy a averiguar quién es el responsable de todo esto estas estas son peligrosas como dicen encontrarlas en la prioridad número uno vas a necesitarme ayuda para encontrarles a Starry Batman mmm muy bien la hermanita está emocionada por Batman así que ni siquiera yo mawell todo esto todo ya toma este comunicador para esto necesitamos un contacto ok básicamente aquí dice esto me hace autógrafo no ira pues ira pues ok te parece que consigue visión del globo me pregunto si necesita algo vamos a hacer ayuda osea básicamente tenemos que ayudar a los demás vamos a ayudarlo ehm vi lo que hiciste por Batman tus poderes son increíbles crees que podrías arreglar mi carro de policía pues claro vamos a aparecerle un mecánico no es obvio no mecánico y listo a ver que el arregle tu carro gracias chico de nada mawell podías oírme eh te estoy llamando desde el batmobile genial no escucha Batman quiere que te diga que todo héroe necesita tener una buena reputación eso significa que cuantas más hazañas realices como ayudar a reparar el auto del comisionero gordo entonces consideras más puntos de reputación ok sin embargo hay una serie de palabras que se usa para ayudar a la gente o para compartir el primer te aportará menos reputación por esa situación además al reutilizar una palabra en la misma área solo te dará la mitad de reputación que normalmente recibe ok ok no voy a usar iguales manténme este pendiente básicamente ok 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 hay una parada que te lo ayudará bueno básicamente tenemos que eso ayudar a la gente aquí a ver que nos dan más reputación y todo eso ok esto ya lo sé no es obvio entonces comisionero gordón dijo que confiará en ti para transportar a victor sax en serio bueno no sé yo que cuestione la autoridad de mi jefe adelante lleva a sax a techo para la puerta de la derecha un oficial está esperando para llevarlo a arcán asilium oye más bueno para entregar a sam puedes intentar agregarle un adjetivo como portátil pequeño o montable o puedes intentar jararlo utilizando una cuerda hay muchas maneras de manejar tu situación solo intenta utilizar tu imaginación ok lo voy a hacer a mi modo le voy a poner esposas unir y unir ah que las tengo que unir yo a mi no unir listo asilo 1 carnales ajá tienes que venir por acá espera porque se quitaron a ver voy a usar otra cosa soga what what the fuck vamos a ponerle portátil pues a ver portátil a ver que que es lo que pasó ah que le tengo que añadir el adjetivo de portátil no pero ya se lo añadí eh pequeño ahora lo puedo recoger lo pongo acá eh rápido tienes tu cuaderno para crear un arma para atacar a sans por eso todo lo que uses para atacar tiene un tiempo de duración no 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 tengo que crear un arma lo ip tentipo w atc como se capo vamos a qued Charlie este Cuchillo lair cuchillope cuchillo herramienta que de rasgo que de rajo a atacar Pluma pluma 팔 aj Father escapa un capa un que te reviento de la cara chavalito tontito me pones tonto placa placa en la face buen trabajo maxwell no benjamín buen trabajo benjamín o también el venco puede decirme claro hay informe de la policía sobre la presencia de un vehículo de un payaso moderado de lo que esto es yo que estoy yo que ok tenemos que ayudar con joker menos que matar a joker no hay capturar a joker ok explora cota y ayuda lo que necesiten ahora ahora no misiones cada vez ok ya estamos de modo libre básicamente tenemos que hacer misiones y todo esto vamos a ponernos unas alas a jaja amigo mío ahora puedo volar eeeh what the fuck what the fuck quien es este dew face enfadado what pues le robamos el arma ajaja le robe el arma a ver a ver vamos a dispararle atacar eh albo muere bueno buena 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 buen ket no 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 de puesto para si que hay ten No, tengo que hacer algo Vamos a ponerle una pistola Pistola A mí, a mí Y a ti te mato, a ti te mato Eh, ¿por qué tantos gatos? ¿Por qué tantos gatos? Ah, demasiados gatos, demasiados gatos What the fuck, con tantos gatos What the fuck A ver, vamos a ayudar a esta policía Burócrata Burócrata, era un agente doble Protege a Shobun Ah, aquí está Shobun Vale, pero está muy lejos Voy a hacer las misiones que tenga por acá Vamos a ponernos un jetpack Jetpack Agente de Liberty City, no sé No sé quién será este Pero bueno, es un jetpack Y al fin de todo funciona Aleja el objeto tormenta de mí ¿Qué objeto tormenta? A ver, le ponemos seco Pero... ¿Qué tormenta? Tuca el auto de payaso de Joker Para iniciar la misión No, todavía no Todavía no, porque esa es la misión principal Y quiero hacer las misiones secundarias ¿Cómo le he quitado la tormenta? Soleado Feliz No, tú estás llorando para siempre Yo mejor me voy No voy a perder mi tiempo contigo Es que literalmente vieron Nos está llorando para siempre Vamos a ver que le podemos ayudar a este men Adentro de la cueva está muy oscuro Pero quisiera explorar Pues nada Te damos una linterna Espero que no se ponga linterna verde Linterna Listo Crack Espiología Murciélago gira, pues Voy a ponerme un arma A ver, me voy a poner un... Sable Un sable Y vamos a ir a ayudar a las personas Así, estamos chetos Vamos a ayudar a las personas Fuego Pues nada Ponemos a un bombero por acá Listo, eh Eh, somos unos cracks A ver, que yo no hice el trabajo Lo hice un bombero Pero yo ayudé, yo ayudé Vamos a ponerme el adjetivo a mí De rápido Rápido Para poder ser más rápido Ahora miren mi rapidez, carnales Soy súper rápido A ver, ¿en qué podemos ayudar acá? Así que ir acá abajo Para ayudar Niña Canario, ¿dónde estás? ¿Este es su canario? ¿Dónde está su canario? Vamos a encontrar el canario de esta niña Ah, no es el que estaba aquí arriba No es el que estaba aquí arriba El canario What the fuck Me atacan un men ahí Mira, este es el canario Este es el canario Y vamos a darle Cuerda Cuerda Unir Vamos a unirlo al canario Y vamos a bajar Dándole clic aquí abajo Agarramos al canario Recoger ¿En qué lugar lo puedo haber traído antes? Entregar Este, le hemos dado al canario Lol, me están atacando Me están atacando Me están atacando Vamos a poner un arma Rabiamente Eh, láser Láser, láser, láser Ok, ahora sí A ver, a ver, a ver No, no, que me ataca Que me mata Que me mata Que me mata Muere, muere, muere Muere, muere, muere Muere, muere, muere No, no, no Uf, uf Por poco, por poco Y me mata Por poco y me mata Vamos a matar a estos menes Muere, pues, muere, pues Vamos a cararnos a golpe Vamos a cararnos a golpe Vente, pues, vente, pues Vamos a caernos Vamos a caernos Lo maté Toma Vamos a poner un guante El Eter infinito No, no, no Guantes, guantes Ahora esta prenda sobre más Fuer para que se les ponga Ok Vamos a... Ok, por aquí Ya esta listo Solo nos queda ayudar Este men Ayúdeme a viajar En el tiempo Normal Normal Normal, amigo Normal Que ya vaya Claro, más vuelva a ayudar A alguien a viajar En el tiempo No es un poco Irresponsable eso Hasta que nos volvamos A encontrar Aquí vienen What the fuck Robots Robots del futuro Me quedo loco Me quedo loco Vamos a poner Metralleta Que me haya quedado Anonadado La verdad Vamos a ponernos esto Y ahora matamos A todo el mundo Ajá Mueran Mueran Truco 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 Esto Nos quitamos esto Porque después de todo Se nos va Se nos va A... ¿Cómo se dice esto? A dañar De por sí Y vamos a quitarnos También esto Una papelera Y a ver Que nada más No nos queda nadie Para ayudar A ver A ti mismo Burócrata Le vamos a robar El cuchillo Porque no sé Pienso que Eso no debe estar En manos de él Es muy peligroso Vamos a ayudar A alguien más Por aquí no hay nadie más A que ayudar Sí, sí Por acá Dentro Por acá Dentro En este edificio De Gotham City What the fuck Mátalos Mátalos a todos ¿Qué? 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 No, 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 no ¿Por qué hay Tanta cucaracha? A ver Insecticida Ya Sí debería morirse ¿Por qué no se muere? Este juego está mal hecho La insecticida Mata las cucarachas Que pongo Repelente No sé qué hacer Pongamos Adiós Adiós Aquí Adiós Dios Mátalos Y lo peor Es que sí Las mata Como maten A Dios No, no Creo que se puede hacer Vamos a poner aquí Esto más fácil Ok, aquí tenemos Una minibus Listo Ahora hay que destruir El nido ¿Por qué Dios Me ataca? ¿Por qué Dios Me ataca? Vamos a ponerte El adjetivo Amable Ya no me vas a atacar ¿Qué? Es amable Y me ataca igual Amistoso ¿Qué? ¿Por qué me ataca Si es amable Y amistoso? Le voy a poner Pasivo Y me ataca No, no, no Mira A la papelera Y me ataca Igual ¿Listo? Ya está Ah, es que murió El men El men Que le está Haciendo una misión Él murió No, es verdad Él murió Bueno, ya no me quedan Misiones Solo me quedaba Solo me quedaba Esta Pero no sé Cómo ayudarla A menos Que le ponga Un sol Nunca lo había pensado Nunca lo había pensado Y bueno chicos Hasta aquí se le he quedado esto Porque se había buggeado Y no podía hacer nada Tenía que reiniciar y todo Y lo voy a tener que pasar En el botón Aunque no tenía mucho Pero bueno Que espero que les haya gustado Ya saben que dejadme su rico Le doy un like Compartir con sus amigos Si no me gustan sus familias Suscribirte Si no lo estás Para seguir teniendo Escribiros Un más Al canal Y eso es todo Adiós 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 Adiós